Llegan las vacaciones y huele el verano, la escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano, es como pasarlo increíble ¿Cómo esto? Pensar un puente, luchar con la mermia, subir la torre y ver por fuera Descubrir un ser que jamás existió, luchar monos en la bañera Sorte en practicar, crear nanorobots, procesos de Frankenstein, Rem Puedo encontrar a un país, pintarte hermana, curioso poner Podrás tener muchas horas de vida, si una escuela tardará No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar ¡Mamá! ¡Phineas y Ferb están haciendo los títulos!